El Rivel es un rock'n'roll, he hecho rock'n'roll durante muchos años, pero ese rock'n'roll que llevo desarrollando desde incluso mucho antes de Iberales, hace casi cuarenta y pico años, pues ha alimentado de canciones como no sólo de los rock'n'roll de Elvis Presley, Little Richard y cosas así, sino también de rock'n'roll que oía en italiano en mis primeros años de vida, como El Rivelio, como... En fin, este es un claro ejemplo de rock'n'roll italiano, de rock'n'roll que se filtraba con facilidad aquí dentro de las emisoras españolas Los dos lo bailábamos como twist y tal, era realmente divertido Y, en fin, este es un homenaje y sobre todo una diversión, tocar el Rivelli realmente me gusta Y eso de mi piace y la velochità no son un frenético del jazz, eso de me gusta la velocidad En este momento en que se prohíben, hay unas limitaciones de velocidad tremendas Es como el conjuro de los lentos, a mí eso me gusta También me gustaba mucho... voy a todo esto por la carretera Y hay un cierto paralelismo Yo creo que inconscientemente de alguna manera estaba pensando en lo del Rivelli Me gusta la velocidad, ¡qué coño!